¿Qué es el nudo? ¿Qué tiene? Este es el secreto del nudo. Es que realmente esta colita queda aquí atrás del cuello. Ya están hechos. No, no, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, pero esta colita en vez de que queda aquí abajo, como normalmente queda, queda alrededor de acá el cuello. Entonces realmente tú haces todo el nudo con la lengüita delgada. Con la lengüita delgada. Uy, no, yo tengo la lengüita delgada. Qué fuerte es la aclaración. Más allá de cualquier valor comercial, la verdad que a ese sí le tenía mucho cariño por toda la historia que llevaba alrededor de ese anillo, de cómo se lo entregué. ¿Tú se lo mandaste a hacer? Yo lo hice. ¿Lo diseñaste? Yo lo diseñé junto con el maestro joyero. Sí, y lo estábamos diseñando, lo hicimos juntos. Pero a ver, ¿cómo fue? Estaba bailando, estaba bailando y de repente se le salió. Y ya no lo encontró mal, pero dice ella que lo vio caer así en el centro del foro. Pero como estaba la banda y estaban bailando, pues ella se fue agachada, medio bailando, etc. Nunca perdió el personaje, eso sí. Entonces iba agachando y dice que ella nunca más lo vio. Y se salió hasta del set y todo. A ver, así como ya sabes, seguimos agachados. Como dijo, dijo, no sé si Galilea o Andrea dijo, ah, no, bueno, pero lo bueno es que sigue la unión y se desbarra del compromiso. A veces es mejor que se desbarra del compromiso, pero no el anillo. Hay casos, hay casos. ¿Cómo no? He escuchado casos. El anillo es como. Uy, de perras. Saliendo un ratito a dar la vuelta. A ver, ¿a qué nuevo shopping vamos a hacer? Bonita, ya le he hecho ojo a varias personas. No, 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 no.